¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Ninja Legends Y hoy, en el día de hoy vamos a conseguir nuestro siguiente rango Que es el Master of Shadows Que cuesta 250 quince millones y te da un multiplicador de por cien Esto no es una cuenta chetada, pero bueno, me quedaré con esta cuenta Porque os voy a enseñar las pets que tengo Gracias a un familiar mío Esto no Esto es de antes, que había cambiado de rango Y, un segundo, que mire que estoy grabando ¿Vale? Está grabando Las pets que tengo Diréis, como tienes 139 billones de chi Por estas pets Boom Por 937.000 de chi Por un millón de monedas Y por 159.000 de ninjitsu Y con esto hacemos así 7 trillones, vendemos 2.88 Quintiquillones Pero vamos a subir a la siguiente y se da Porque aún ganamos demasiado poco Aunque no podríamos quedarnos ahí Pero es para que el vídeo no sea así de rápido ¿Sabes? Subir de rango así tan rápido Bueno Pues vamos A Cerdo Vale Y vamos a subir Voy a mucho a la serie de Minecraft Para que daba con más gente Que mira, con esto me dan Un billón de chi Con coger la cajita esa Así Un billón de chi Madre mía Estas pets están muy Chetadas, la verdad Y juego más en la tablet Porque me da más fluido Bueno Vamos a seguir Subiendo Aquí está Y en Brawl Stars Van a sacar una nueva actualización Con un nuevo Brawler Vale Y probablemente Yo Creo que lo A ver Toda la gente me está diciendo Que Mis amigos y eso que juegan A el Brawl Stars Me están diciendo Que lo van a poner Para las Diez mil copas Pero yo creo que lo pondrán Para las Paradas Diez mil O sea Para las nueve mil Vale Acabamos de ver aquí Una cosa que Es esto 562 billones de chi Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah que encima Oye un golpe Ah Que mira Nah Ya tengo Pero Bueno 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 Madre mía Gente Inmortal Assassin Ya Mi siguiente rango Tío Por favor Por favor Madre mía Bueno Vamos a Que me acaban de dar 562 billones de chi En ese cofrecito Comprar todo Comprar todo Salgo Entreno Comprar todo Vendo Y Ahora tenemos que Volver a subir Más Pero Mira Voy a hacer una Situación que Pueden hacer Los que tengan Robux Mira Es que Lo voy a Revivir Y todo Me puedo comprar Ya en Master of Shadows Bien Pero otra vez Subir las islas Espera Amigo Chicos Ahora si tenéis Robux Podéis compraros Este Pack Que son Todas las islas Por 400 Robux Pero solo Por una vez O sea Diréis Como que solo Por una vez Que significa eso Solo por una vez Es que Podréis Será Cambiar de rango Vosotros O sea Hacer un nuevo Rango Comprártelo Y luego Cuando ya vayas A conseguir Otro nuevo rango Se te perderá O sea Te lo tendrás Que volver a comprar Muchos dicen Que son una mierda Y otros dicen Que está bien Por ejemplo Si eres mucho rango Y ya te cuesta subir Eso está bien Porque así Es vender Y te puedes comprar Todas las espadas Que tú puedas Sabes No Comprarte Hasta la Sadun Nanigata Como la que tengo yo Y subir islas Como estoy haciendo yo Básicamente Pero chicos Que con que lleguemos A la tundra Ya podremos cambiar De rango Porque antes Me han dado 998 quintillones O sea Con que vendamos Tres veces más Ya tengo Ya tendré 2.7 Sextillones Y me podré Comprar el siguiente rango Eso la verdad Que está bien Ahora Nos va a costar Un poco subir Pero No pasa nada Bueno Bueno No, no Llevo Uf Un pequeño Lagazo No pasa nada Vale Hemos llegado Vale 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 La invisibilidad Si estás huyendo De alguna persona Te puede servir Pero No se te ve Ninguna Parte Del cuerpo Y eso A mí No me gusta Porque Ahora en los saltos No me veo Entonces No sé si voy a caer Bien o mal Segundo Esperamos Aquí Mirad Eh Vale Vamos a seguir Subiendo ¿Sabes? He escuchado Como Un bostezo Pues ha sido Mi perra Que está Toma Dica En su cama Y bueno Y vamos A Se Subiendo Bueno O sea Con que cojamos Una vez Este cofre Cuando ya pasen Las 5 horas Y 39 minutos Que me quedan Tendré Un trillón De chi Aunque No Bueno Si me servirá Para comprarme Huevos Eh Ahora que lo pienso Llego a esta isla Hay un huevo Aparte De la gema Que han puesto Ahora Que están aquí Un segundo Bueno chicos Espera Que se ha puesto Atrás Nube Por favor No No me mires así No me pongas Ojos tiernos Anda Antes esto Estaba bugueado Y tenías que caer Aquí Porque si no Te caías Ahora no ¿Ves? Entonces estaba Bugueadísimo De la hostia Pero bueno Pero bueno Segundo chicos Bueno ya estoy No me Ni me he silenciado Ni siquiera Hola 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 Aquí lo gozo O sea Por un segundo Pensaba que Servir Vamos a ver Si hay un huevo Aquí abajo Con chi No con gema Porque Si más 10 mil Un pillón De maestros A ver Pues vamos A abrir Bastantes Bueno Bueno Están bien hechas Las mascotas Están Una huequina Espera 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 Una Agüequina A ver No está Vale Chicos A la gente Quiero este Tencheta Ahora Con esto Haré un sorteo Vale De todas Estas Pits A ver Menos de las Que tengo yo De momento Me las voy a quedar yo Haré un sorteo Y quien gane El sorteo Que será Será en un Pero vale Los picos Mientras que se abren Dos huevos En un torneo De estos Que hayan Os agregaré A los que participéis Aún no voy a hacer el sorteo Yo os diré Cuando será el sorteo Os agregaré Y quien gane En las peleas Será El ganador Vale A ver A ver Me he explicado mal Vale Yo primero Me diréis Por los comentarios Cuál es vuestro nombre De Roblox Os agregaré Por la Por Roblox Me buscaré Un servidor Bip No Porque Con este Robux Un servidor de estos De una persona Y entonces Nos Uniremos Y jugaremos Y jugaremos Los duelos Estos De arena Que hay Entonces ¿Quién? Vale Habrán Tu capacidad De mascota Está llena Bueno 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 Ostras Esto ya Chicos Es otra cosa Vale Y Haré Eso Ahora también Conseguiré Gemas Y todo Ostras Wikines Por favor Esa es la tercera Mejor De esta huevo La que A ver Un segundo Un segundo De la Wikines De este Tengo Tres De esta También Tres O sea Vale Y entonces Haremos Primero Haremos Tres rondas Porque seréis Seis Los que Participaréis No haremos Dos rondas No Vais a ser Poquita gente No tanto Vale Y primero Primero Se harán Dos Quien gane Pasará De la semifinal Y el otro Quien gane También pasará De la semifinal Si Bueno No se Lo que Bueno Ya me lo pensaré Fuera de cámaras Otro Es que esto Hace Voy toda La verdad Y Pues haré Eso Vale Y entonces Bueno Quien gane Se llevará Das Es que ahora Fuera de cámaras Voy a seguir Abriendo huevos Ahora Bastantes La verdad Voy a estar Tres minutos Más abriendo Y Eh Fuera de cámaras Le haré Todo eso Y Me iré Preparando Las mascotas Eh 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 Exit Auto Por favor Vamos a Contemplar Esto Evolucionar Eh No 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 Faita Una Faita Faita Una Faita Una Faita Una ¿Es esto? ¿Vino qué es eso? Subcero Frost Higra Aquí Aquí ya Tenemos Bien 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 A ver Bien 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 Dos Tengo dos Uno Y esta Uno No tengo Muchas Más Bueno Vale Otra Mierda Subcero Esta Frost ¿Cuánto? 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 Está Bastante Es que Es que 4% 4% Bueno Pues está Bastante Bien La La Todo eso Está Bien Está Bien A ver A ver ¿Cuánto nos queda? Y cortaremos A ver Más Cuotas Bueno Pues aquí Estamos Bastante Fastidiados La Verdad Tenemos Que Deminar Una Pet Claro De esta Nos Queda Es que Me da juego Bien Gracias He tenido Que vender Una Bascota La verdad Que eso Me ha doido Me ha doido Me ha doido Bueno Espero Que Os Gosto El Vídeo No se Me ha doido De like Comentar Bien Y Nos vemos Basc A Bascota S D